Estamos con Silvia Nozay, representante de Red Solidaria Tandil. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida. Un gusto que estés con nosotros. Muy bien, aquí estamos nuevamente. Nuevamente. Bueno, muchísimo que hablar siempre, ¿no? Sí, siempre. Siempre. Bueno, vamos, primero, ¿no? Un feliz día y un agradecimiento que fue el Día del Voluntario. Sí, en la semana fue el Día del Voluntario. Y bueno... Feliz día. Gracias. Gracias a ustedes también porque ustedes nos acompañan mucho. Y yo siempre les digo, y ese día hablé con compañeros, con colegas de ustedes, que en realidad los medios también para nosotros son grandes voluntarios porque si no fueran por ustedes, tampoco tendría esto la difusión que tiene y se conocerían las necesidades y también los agradecimientos. Así que todos los que hacen posible esta red, a todos los voluntarios de la red propiamente y a todos los que trabajan en organizaciones, a todos los que de buena voluntad llevan una donación o se acercan en algunos momentos o portan un vehículo o lo que sea, muchas gracias porque, bueno... Porque siempre estar, ¿no? Siempre estar para ayudar. Sí, el voluntario es un poco... A veces, para el que no lo entiende, es la persona que tiene ganas de ayudar al otro, que ve en el otro un semejante, que lejos de invisibilizarlo, quiere que sea visible. Que lo hace con gran amor y a cambio de nada. Vivimos en una sociedad, no me estoy refiriendo a Tandil solamente, sino en una sociedad en general, al mundo en general, muy desigual, con muy diferentes posibilidades para unos y para otros. Entonces, el voluntario, yo creo que más allá de la acción puntual que cumpla, hace que esa brecha se achique un poquito, esas diferencias se achiquen un poquito. Y vos estabas hablando recién de las efemérides, estoy trabada hoy. Y nombraste al Padre Mujica. Para alguien que ha sido muy esquiva a la iglesia, a la religión, como lo soy yo, realmente para mí en particular es un héroe. Así que mis respetos y creo que esos ejemplos de vidas trágicas son un poco los que nos mueven a las personas que por ahí, un poco ajenas a lo religioso y un poco ajenas a un montón de creencias, lamentablemente, porque a mí me gustaría creer un poquito más. Pero son los puntales los que nos guían a pensar que un mundo mejor es posible si nos ponemos a trabajar. Entre todos. Bueno, feliz día entonces. Gracias. Para vos y bueno, para todos los voluntarios en su día. Bueno, y seguimos, porque tenemos mucho, ¿no? Mucho, sí. Tenemos un proyecto que va a ser Quarriman, ¿no? Bueno, ya está, el proyecto ya está, para la gente que haya mirado la página estos días. Bueno, a través de las familias apadrinadas se instaló un pequeño tallercito de costura con dos mamás apadrinadas en Movediza. Esto empezaron con los toallones, que ustedes también han dado publicidad. Se sigue con eso, pero también la firma Quarriman, que es cerveza artesanal, ha diseñado una cosa muy llamativa, que es una bolsa, en una arpillera de plástico, que entran seis botellas de litro y con el valor agregado que esas botellas, y esto es un poco publicidad para ellos, vos las podés llevar y recargar. Son recargables. Por eso la bolsa, donde vos portás seis botellas, y cuando hay día de recarga, el día recargado, vas con la bolsita. Y recargas las botellas, esas no se tiran, no se... Qué bueno, para reciclar, ayuda a medio ambiente todo. Bueno, la gente de Quarriman, con esto que se llama responsabilidad social empresaria, que de verdad, o sea, para... La responsabilidad social empresaria es un gran agujero negro, a veces en el cual no me voy a meter, pero bueno, en este caso es realmente comprarle a estas chicas ese trabajo y hacerlo cierto en esa bolsa, que todas la podemos tener, que sumamente es una cosa de diseño, porque es algo muy lindo, y bueno, y con eso se ayuda a las chicas que están en este proyecto. Qué bueno, esto ya está funcionando, ¿no? Sí, 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 de hecho, clástima. Así que acercarse a Quarriman. No traje la bolsa porque la verdad me lo olvidé, pero está en la página, está en la foto, así que... Ah, buenísimo. Y todos los que decen, hubieron incluso algunas preguntas que todavía no he llegado a contestar, si las pueden comprar a otros negocios, no sé. Esto es la exclusividad, la tiene Quarriman por ahora. No sé qué dirán ellos, pero vayan a comprar una cervecita y el paso se queda con la bolsa. Ahí en la vueltita del dique, ¿no? Claro. Y ayudan, ¿no? Comprando esa bolsa se ayuda a las familias que están siendo apadrinadas. Apadrinadas y a las chicas que tienen el taller de costa. Claro, a las chicas que tienen el costa. Bueno, buenísimo. Además, hermoso, ¿no? Para disfrutar. Y una gran familia, ¿no? Los dueños de Quarriman porque... Sí, son voluntarios. Son voluntarios, son padrinos. Son voluntarios de la red, son padrinos, pero además ellos están siempre muy atentos a todos, a todo y a todos. En lo personal, yo digo que son esas amistades que vienen así, bárbaras, que aparecen, no nos conocíamos, nunca nos habíamos visto recién el año pasado, empezamos a hablar y a tomar contacto. Y realmente somos familia entre nosotros también ahora, porque cosas personales, privadas. Sí. Por ahí uno levanta el teléfono y ellos se quedan dispuestos. Y se quedan dispuestos. Y se quedan dispuestos. Y son amorosos realmente. Así que, bueno, felices de poder compartir. Lo solidario por un lado y la vida también por el otro. Por el otro, buenísimo. Y bueno, ahora hablando de Quarriman y todo, las bolsas también las van a poder conseguir seguramente mañana en el Oktoberfest que se va a hacer. Claro, sí. Que lo organiza Quarriman incluso, uno de los organizadores de Quarriman. Así que va a estar seguro ahí en el puerto, ¿no? En el Náutico. En el Club Náutico va a estar en el Oktoberfest durante todo el domingo. Hoy estamos un poco duras. Hoy es viernes. Hoy estamos más rubias que nunca. Y yo veo todo el día, lo podemos decir. Hoy estamos más rubias que nunca. Así que, bueno, mañana, sábado y domingo lo van a poder disfrutar en el Oktoberfest. Pero bueno, de todos modos, todo lo que tenga que ver con la Isabelza específicamente, la gente que tenga interés acerca de Quarriman, yo lo cuento como responsable de Red Solidaria, que es un emprendimiento de ellos, que salió de ellos, de dar el trabajo a las chicas. Así que agradecidísima por eso. Bien, ahí están. Ahí están, claro. Ahí están, mirá, nuestro director es un genio. Lo que pasa es que lo habíamos subido hace no sé cuántos días, pero ahí está. Mirá qué linda. Ahí se ve una sola botellita, porque el resto la habíamos bebido. No, no es que la habíamos bebido. Lo pusimos a propósito así. Sí, sí. Lo pusimos a propósito así para que, mirá, está todo, aparte me encanta, sale todo en la foto. Hermosa. Sí, sí. La verdad, mucho trabajo para las chicas, ¿no? Sí. Así que, bueno, ven las solapitas. Hay una en uno de los lados es para tres y en el otro lado es para otras tres. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a seguir. Agradecimientos, ¿no? Bien. Sí, un agradecimiento muy especial. Hace un tiempo, no sé, pero no llega al mes, porque fue todo muy rápido. Una amiga mía me pregunta, bueno, es allegada al concejal Rogelio Parraguirre y me dice que tenía interés en hacernos una donación a Red Solidaria a través de un diputado que no quiero, en este momento se me borró el apellido, ahora Rosy es el apellido, Ignacio Rosy. Nos querían hacer una donación a Red Solidaria por cómo trabajábamos y por qué tanto Rogelio y Parraguirre como Darío Méndez saben y me conocen a mí y saben de cómo es esto, ¿no? De cómo le damos una mano a la gente que realmente lo hacemos con una vocación social, más allá de que además tenemos que trabajar para vivir. Nosotros dinero no podemos recibir, entonces le agradecí a mi amiga, le agradecí a Rogelio, le agradecí a Darío, y entonces dijeron, sí, pero no pierdas la oportunidad, dice, no hay alguna fundación por la que pueda entrar el dinero y que ellos, la fundación que vos decidas, pueda comprar, oye, cómprenme alimentos y colchones, no sé, una cosa así. Y no, bueno, cuestión para resumir, lo hablo con Nicolás de Pachacamac, que se cumplieron los 30 años, hace poquito, tuvimos una fiesta muy linda, y Nicolás sí puede recibir dinero porque es fundación, entonces acepta, decidimos compartir ese importe, mitad para cada uno, así que, bueno, ellos manejarán el dinero para su obra, acá en Villa Cordobita, y para Red Solidaria, la misma fundación Pachacamac va a comprar el restante en alimentos y mobiliario que ahora nos vamos a poner de acuerdo, porque ellos volvieron a Jujuy a llevar gente que habían traído para la fiesta, así que, bueno, está ya el dinero, ya se hizo efectivo la fundación Pachacamac. ¿Cuánta plata dijiste? En realidad son 20.000 pesos, eran 10.000 pesos para Pachacamac y 10.000 pesos para nosotros, que lo vamos a transformar en alimentos, y en algunos mobiliarios urgentes que por ahí no hemos conseguido, o cosas así, bueno, ahora ya te voy a contar también, de familias muy puntuales que estamos tratando de apuntalar, y que por ahí hay cosas que no conseguimos rápido, entonces las vamos a comprar, pero básicamente alimento. Bien, bueno, seguimos. Seguimos, seguimos. Es como uno atrás del otro. Seguimos, seguimos. Martín Rodríguez, ¿cómo va el sueño? No sé cómo va, porque esta semana ha sido fatal. Han sido a WhatsApp, no nos podemos juntar, estoy complicado. En realidad nos faltan unas poquitas instituciones terminar de entregar los alimentos. No lo hacemos por falta de tiempo, por trabajo de él, por trabajo mío, y porque en los horarios que por ahí nosotros podemos, la institución en cuestión no puede. Entonces nos propusimos esta semana, que tiene un feriado, la que viene, mejor dicho, decir, bueno, entregamos por lo menos a dos instituciones más, nos quedarán otras dos y ya terminamos. Bien. Terminamos en todas. Los alimentos ya están. Sí, están, pero el tema es la entrega. Porque vos sabés que es increíble que pase esto, ¿no es cierto? Pero no hemos podido, esta semana que pasó, Martín ha estado con muchas ocupaciones, así que, bueno, bienvenido sea, porque es trabajo, pero hubo temporada en el medio de pedidos urgentes que también demandó que el tiempo se... No, sí, sí, pero eso, lo que pasa es que nosotros igual lo del desafío solidario lo tenemos. El problema es que hay que ir a las instituciones en los horarios que ellos estén, por supuesto, tenemos que conciliar que esté Martín, que esté alguno de nosotros, y bueno, y esto es lo de siempre, todos trabajamos, todos estamos muy ocupados, así que, pero vamos a coronar, yo no veo la hora de decir que se entregó el alimento número 5.729. ¡Qué lindo! No veo la hora de decirlo, porque no es que nos moleste, pero la verdad, lo podríamos haber terminado de entregar, pero bueno. Bueno, pero se da, y ya, lo bueno es que ya está todo, ¿no? Sí, 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 ya está. Corrió, ya cumplió, ya está, porque además, como hemos tenido otros eventos, y bueno, esto también, de la donación esta, va a ser para familias que nosotros estamos ayudando, pero si hubiéramos necesitado, sacar algún alimento de los del desafío, ya está más que repuesto, así que, claro, ya está. No, no hay problema por eso, el problema es que, son los tiempos, las necesidades de cada uno, a veces, los apuros de cada uno, las circunstancias, además de laborales, personales, médicas, familiares, y etcétera, y etcétera. Y cortemos la lista, ahí, porque venimos, venimos, con rachas. Vamos, vamos con otras rachas, con otras listas que son, bueno, lamentablemente, porque no tendrían que existir, estas listas de pedidos, para familias que están necesarias, ¿algunos pedidos en específico tenemos? Bueno, un pedido muy especial, que no tiene que ver con cosas, sino con un conjunto, necesitamos un padrino, 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 madrina, familia, madrina o padrina, padrina, este sí, me estoy extrañando, necesitamos un padrinazgo, un padrinazgo para una familia, que está en una situación muy complicada, ya hemos hablado de esto, la vez anterior que estuve, la familia de Rosalba, que tiene uno de los nenes, con un problema de salud, muy serio, ayer, antes de ayer, en estos días, se le ha conseguido, gracias a Laura Sarmoria, justamente, hablando de madrinas, y de cuarriman, se les ha ayudado, a mudarse un lugar más digno, del banco de materiales, han salido camas, han salido colchones, enceres de cocina, también, para darles una mano, porque estaban viviendo, en condiciones, muy complicadas, pero bueno, son gente, a la que le va a costar salir, sobre todo, por la circunstancia, de uno de sus hijitos, por el tema laboral, Rosalba de hecho, tiene que ir y venir a Buenos Aires, o sea, que olvidarse de que ella pueda trabajar, el señor, está haciendo algunas changas ahora, también, en este entorno solidario, que se ha dado, entre padrinos, apadrinados, gente conocida, pero bueno, necesitamos a alguien, que se ocupe, de esa familia, como se ocuparon, de otras, y pudieron salir adelante, por sí solos, pero estamos necesitando, básicamente, una familia, que quiera apadrinar, después necesitamos, concretamente, una mesa, para una familia, que está buscando, necesitamos, un carrito de bebés, para mellizos, y necesitamos, cerámicos, unos metros considerables, para terminar, con una, de las casitas, que habíamos, que se mejoró, se amplió, se revistió de Durlock, pero se necesita, para una habitación, este, no me acuerdo, si eran 30, o 40 metros de cerámico, bien, así que, el que tenga, el que pueda ayudar, importante, una familia, también, que pueda apadrinar, lo más urgente, hoy día, y hasta hace, un rato, estábamos, whatsappeando, con Laura, Sarmoria, era, por favor, consigamos un padrino, ella, con Laura, no sé, que también, Laura, acompaña, en el programa, para adrenar, o estuvieron, muy atentas, a este caso, pero bueno, también, ellas, están trabajando, mucho con otros apadrinados, entonces, no pueden ocuparse, de todo, y estaría bueno, que una familia, los acompañe, en este momento, tan difícil, por lo menos, les dé un empujoncito, y después, ya, cuando la situación, mejore, y el señor, consiga el adio, consiga trabajo, más estable, y todo vaya, recomponiéndose, porque son también, situaciones muy difíciles, en cuanto a, al tramiterío, su relación, o sea, su, 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 por ahí, introspección, por venir de otro país, por no tener, por ahí, nuestra forma de ser, la cultura, estas cosas que nos pasan, que hablamos siempre, son muchos cambios, que viven en una situación, muy precaria, pero que así, todo está mejor, de lo que hubieran estado, este, en su propio país, entonces, uno dice, pero cómo, y, pero, acá lo están tratando, acá al nene, lo están tratando, de hecho, salió del hospital de acá, está haciendo tratamiento en Buenos Aires, o sea que, han tenido, la tensión, que no lo habían tenido en su país, entonces, aún en la situación, precaria que viven, están mejor, que en su país, por eso, imagínense, de que imaginamos, y sin tanto, este, hoy yo escuchaba, este, algunos comentarios, por otros temas, nada que ver, con la cuestión de la seguridad, que es un tema, que nos preocupa mucho, hay personas, que tienen un profundo, rechazo, por la persona, que viene de otro país, ¿no? Estigmatizando, este, estigmatizándolos directamente, hay de todo, este, hay de todo, y no solo de otro país, sino acá también, claro, el problema es que, yo creo que hay, con respecto a la inseguridad, hay que poner, mejor el ojo, en lugares, que ya sabemos, todos, que existen, donde poner el ojo, no me voy a desviar, por ese lado, pero si, no estigmatizar, al que por ahí, por cuestiones de salud, tuvo que venirse, porque si no, ya se morían. Si, tendemos a poner, todos, toda la gente, en la misma bolsa, y no es así, bueno, eso sería lo más urgente, una familia que apadrine. Silvia, como, alguno que nos esté escuchando, que quiera informarse más, para poder apadrinar, donde lo tiene que hacer. Bueno, por la página de la red, pueden escribir, en la parte de los mensajes, nosotros, en algún momento del día, como digo siempre, lo vamos a recibir, y lo vamos a contestar, tanto sea Laura, o yo, y le vamos a informar, lo que desee saber, escribanlo por la página, y nosotros les contamos. Las experiencias que hemos tenido, con el padrinazgo, han sido muy lindas, sumamente reconfortantes, ustedes lo vivieron también, en carne propia, así que, este, aquel que desea hacerlo, bienvenido sea, es una forma también, de poner un poco, el, ver, la situación, en primera persona, lo que se lo estemos contando nosotros. Sí, bien, así que, bueno, estar atentos, y seguir ayudando, ¿no? Claro. Que es lo que, que se hace todos los días, este, bueno, algo más, muchísimo. Sí, mucho, ya nos ofrecieron, para noviembre, no voy a decir el día, porque después meto la pata, me equivoco siempre, pero la gente, más cerca lo vamos a anunciar igual. sí, sí, porque de acá a noviembre, sí, pero para que vayan. Claro, lo que pasa que es muy gracioso, cómo se pasa el tiempo rápido, y también las ensaladas que nos hacemos nosotros, este, de tener eventos y cosas, a las que hasta nos invitan, y a veces quedamos horribles, porque no hacemos a tiempo, a cumplir con todo. Pero bueno, nos han invitado a un nuevo concierto de música por el concert, el año pasado nos acompañaron, nos acompañamos mutuamente todo el año, ellos haciendo los conciertos, en búsqueda de un edificio digno, y hacían a beneficio de la red, nosotros para el desafío, porque mientras tanto Martín estaba corriendo, así que bueno, ahora ya con Martín acá, no es por el desafío solidario de Ushuaia hasta la Quiaca, pero sí es un concierto a beneficio de la red, juntando un alimento no perecedero por persona también, como entrada, al pelo, si va a ser en el Teatro del Fuerte, y no sé mucho más que eso, pero agradecerles también, porque son gente muy amorosa, y esto pasa con la gente que es solidaria, por ahí pasan unos meses que ni nos vemos, ni nos hablamos, porque no tenemos tiempo, porque estamos cada uno en lo suyo, pero siempre estamos acompañándonos, aunque sea así, y cuando surge algo siempre estamos presentes, tanto ellos para con nosotros, como nosotros para con ellos, así que agradecerlos, porque nos tengan en cuenta, y agradecer a todos los que nos tienen en cuenta, que es mucha la gente que nos tiene en cuenta. Mucha la gente, ¿no? Y en cuanto al conservatorio, bueno, para disfrutar grandes músicos. Sí, claro. Grandes músicos salieron del conservatorio y están, ¿no? Pues sabes del tema. Sí, igual. Pues sabes del tema. Me parece que es profesor, no vamos a decir nada del conservatorio, pero grandes músicos, y la verdad que se están gestando también. Sí, pero además lo que tienen es que hacen un abanico grandísimo de lo que es de los chiquitos, adolescentes, adultos, una variedad también de música para todo gusto, así que el año pasado estuvimos en todas, en las de tango, en las de folclore, música latina, creo que se hizo una espineteada en algún momento que también estuvimos, o algo alusivo a espinete, así que estuvimos en todas, no faltó nada. No faltó nada. Y ahora para despedirnos te quería preguntar, ¿cómo ves, sin entrar en política, ¿no? Sería un peligro. Sería un peligro entrar en política. Desbarrancamos. 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 Pero sin entrar en política, es esto de que se dio el porcentaje de cada tres personas, dos son pobres. ¿Vos lo notás en la calle? Totalmente, absolutamente. No de gusto esto de haber empezado a vivir y habilitar los locales de recolección de manera permanente para recibir alimentos, no es ni capricho, ni es que... Se nota. Es porque se nota. Yo el otro día se los decía a ustedes, y lo he dicho por un montón de medios colegas de ustedes, es que nos piden cosas, sí, nos piden la frazada, nos piden el ropero, el colchón, pero nos piden comida. Comida. Ah, y un agradecimiento muy grande a Huerta Solidaria, que las chicas de Huerta Solidaria no solamente nos acompañan con los frescos, que serían las frutas, las verduras, carnes y huevos que ellas juntan, hacen como, compran con la producción, venden, compran, y con eso solidariamente ayudan a nuestras familias también. Ah, qué bueno. Sí, sí, apadran. No, apadranados o no, familias en general, en general. La red ayuda, y ellos van con el aporte de esos alimentos, pero además tienen un vehículo que también nos dan una mano con eso, que viste que siempre estamos escasos de camionetas y demás. Volviendo a tu pregunta, la necesidad de comida es lo que nos llama la atención, y eso es pobreza e indigencia. ¿Sí? Está, existe, nosotros la vemos todos los días. Al que tenga alguna duda, lo invitamos a que se prenda, aunque sea por un rato. En Tandilay, en Tandilay como que no se ve, pero existe muchísimo. Sí, pero nosotros nos invitamos a hacer un volteo de esos que solemos hacer con los voluntarios, y que se vea en primera persona, por ahí, nosotros no subimos fotos que hieran la sensibilidad, no vamos a mostrar una familia en una situación fea, ni una casa que se está cayendo, nosotros no hacemos eso. Yo muestro, cuando me pongo a publicar algo, le mando una foto a Laura, a Laura le da el ok, de hecho, tenemos un sistema muy precario para subir las fotos, porque yo soy muy burra para hacer toda la comunicación, pero lo hago. Entonces nosotros subimos fotos lindas de donaciones o de situaciones agradables, eventos o alimentos que nos llegaron, o una frazada muy bonita, pero más allá de que no vamos a subir fotos mostrando la desgracia o la miseria o la indigencia, yo lo digo y al que tenga alguna duda lo invito a que se sume, aunque sea por un rato, a lo que es el voluntariado, y lo acompañamos a dar una vuelta y a ver dónde es que nosotros ejercemos ese voluntariado, que por ahí ahora está teniendo mucho peso y mucha fuerza porque somos conocidos, porque la gente nos cree, porque cada vez son más los que nos ayudan, pero por ahí en algunos momentos era como que no, había una cierta ambigüedad, y estos qué harán, por qué lo harán, yo los invito a recorrer algunos lugares de Tandil, donde realmente la postergación, la necesidad es muy grande. Sí, sí, que existe y que... Que tampoco, o sea, y esto no vamos a entrar en política, por eso no voy a hacer alusión a ningún gobierno, pero lo que sí, hoy día, hoy por hoy, se nota cada vez más. Se nota cada vez más. Bien. Bueno, gracias Silvia por estar con nosotros. Gracias a vos, gracias a Mariano, un día vamos a hacer un programa especial con todo lo que se dice antes, en el antes de salir al aire, ¿no? Un día vamos a hacer un programa especial. No sé, no sé, mirá, no sé. Ahí van a subir el rating. Ahí la vamos a poner. Perlita, Perlita tenemos un montón nosotras. Sí, Perlita. Gracias Silvia por estar con nosotros. Muy amables. Nos vamos a una pausa, no se vayan que enseguida volvemos. No se vayan que enseguida volvemos. Gracias.